Ucrania espera con urgencia las armas de Estados Unidos. El Senado estadounidense prevé votar el paquete de ayuda este martes ya sin el bloqueo de la derecha republicana. Los ucranianos han pedido reiteradamente el paquete de ayuda aprobado por la Cámara de Representantes el sábado pasado. Insisten en la urgencia de que llegue a Ucrania lo antes posible y además que contenga exactamente los equipos de defensa antiaérea que necesitan con urgencia. La urgencia de defensa antiaérea y la fuerza de defensa antiaérea de los chicos, el tiempo deberá ser más corto. Y la fuerza de la que realmente puede cambiar la situación en el frente.